Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. Y yo, que te deseo a vivir, me informes es la última vez, el orgullo puede esperar. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!